Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. ¡Qué locura! Toda esta millonada pagará el Real Madrid para fichar a William Pacho en las últimas horas. El rumor que vincula al ecuatoriano William Pacho con el Real Madrid cada vez intensifica más. Al parecer el equipo español está buscando un reemplazo para David Alaba, quien se lesionó de gravedad, y dentro de las opciones que manejan se encuentran el nombre de nuestro ecuatoriano, quien ha sido la sensación en el Frankfurt, consolidado y titular absoluto, una de las máximas figuras que tiene el equipo. En defensa, ya los grandes le están siguiendo los pasos, y el primero en lanzarse por el ecuatoriano sería el Real Madrid Ni Más Ni Menos, uno de los equipos más importantes en la historia del fútbol, pero evidentemente, al recién llegar al Frankfurt, el ecuatoriano tiene un contrato de larga duración, recordando que el equipo alemán pagó alrededor de 15 millones al Royal Antwerp por sus servicios, convirtiéndose en una transferencia histórica para el equipo de Bélgica. El equipo del Frankfurt querrá recibir ganancias, y mucho más si le roban a una pieza clave en defensa, entonces al menos estaría pidiendo 40 millones por el ecuatoriano, una cantidad la cual el Real Madrid está dispuesto a pagarla, es un equipo con poderío económico, y estarían confiando en el joven ecuatoriano de 22 años ya consolidado en Europa y también en la selección ecuatoriana de fútbol, así que esa sería la primera oferta del Real Madrid, 40 millones de euros, esperando que sea la definitiva, no será fácil sacarlo porque apenas tiene 6 meses en el equipo, aún así sabemos que en el mercado de fichajes todo puede pasar, y si llega una oferta irrechazable, el Frankfurt no tendrá nada más que decir que sí, y más aún si es que esta oferta es proveniente de un gigante mundial como el Real Madrid, y qué opinas de todo esto, ¿crees que el ecuatoriano ya está listo para llegar a un gigante mundial como el Real Madrid? ¿O crees que debes seguir al menos una temporada más en el Frankfurt para consolidarse y poder seguir triunfando? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 28 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos, en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.